La Sociedad Micológica Moncayo terminó con nota sus decimocuartas jornadas micológicas de Vera de Moncayo. Tras la mala experiencia del año pasado debido a la ausencia de setas, esta vez sí se pudo disfrutar con el resultado de la programación. La mejor recompensa para el esfuerzo de los preparativos fueron la variedad y cantidad de setas con más de 90 especies catalogadas y la afluencia de gente a la degustación micológica de este domingo. Sí, este año hemos disfrutado mucho, la verdad, porque llevábamos dos años, el pasado y el antepasado, que verdaderamente era un problema encontrar una seta o dos, o sea, era horroroso. Y ni que fuéramos a otros territorios distintos al Moncayo no encontrabas nada porque no había llovido en ningún sitio. Y este año, gracias a Dios, aquí tenemos expuestas 90 y pico especies, o sea, ha sido un éxito. Cantidad también, también había. Es un buen año para los aficionados. Es un buen año, es un buen año para disfrutar. Y además los que somos aficionados a la micología, el hecho de ir al monte y ver setas, sean buenas o no sean buenas, disfrutas. Alrededor de 40 personas participaron el sábado en la salida al monte para recoger setas, repartidas en varios grupos para llegar a diferentes zonas de Moncayo. Tras su catalogación, las diferentes especies se expusieron el domingo en una gran mesa con toda la información de cada una de las setas mostradas. Además, llamaba la atención un rincón donde se exponía basura recogida en el suelo con un cartel que indicaba típicas setas olvidadas por personas. Cuidad del monte, no debemos tirar nada. Las cosas que llevas al monte, las llevas llenas y pesan. Cuando te las has comido o bebido, no pesan, es más fácil llevárselas a casa. La buena acogida de las jornadas continuó con la degustación, con una larga fila para recoger la tapa micológica preparada por el restaurante El Chocom de Zaragoza. Hemos preparado un crujiente de boletus. Se trata de hacer el boletus, le añadimos un poco de carne y luego lleva confeccionado con una bechamel, lo metemos en una pasta filo, ahora se fríe y se sirve con una salsa de boletus y pimienta verde. Eso es, lo importante es que esté caliente porque es lo más importante. Entonces lo hacemos en el momento y bueno, la gente ya ve la afluencia. O sea que todo el año pasado con la sequía, pues lo que faltó es la gente de las setas. La de la comida, de la tapa, no faltó ninguno. Pero este año se ha juntado todo, se ha juntado la tapa con las setas y ha sido una mañana fabulosa. Se prepararon 250 tapas micológicas que se agotaron en poco tiempo.